colombianos las elecciones en eeuu han dado un vuelco bastante interesante y llevaron a que en colombia inicie la lloratón uribista así como lo oyen porque resulta que en la noche de este martes los uribistas empezaron a celebrar porque supuestamente ellos donald trump había ganado de nuevo las elecciones presidenciales sin embargo en las últimas horas todo esto ha cambiado ha cambiado el panorama político ahora joe biden es el que va a delantera y está a nada de declararse el nuevo presidente de eeuu al llegar a los 270 votos del colegio electoral que necesita para considerarse o ganar las elecciones presidenciales uno o dos de los estados que estaban en disputa en las últimas horas eran michigan y wisconsin y ahora está nevada pero prácticamente esto ya está ganado para joe biden es decir las elecciones en eeuu las perdió trump las perdieron lo la perdieron los uribistas las perdieron mucha gente que estaba alentando estas elecciones para que trump ganara de nuevo y uno de los estados interesantes era florida que es donde está la mayor cantidad de latinos y en donde el uribismo intentó influir para que donald trump ganara que efectivamente consiguió allá los 29 votos del colegio electoral con una votación bastante cerrada como en todo el país entonces esto ha llevado a que desde el uribismo en colombia inician su lloratón yo no sé si ustedes vieron un hashtag hace algunas semanas en donde el uribismo decía que lloratón mamerta era lo que ellos utilizaban para atacar a los que hacen parte o que apoyan a políticos alternativos en el país y ahora inicia la lloratón uribista porque no le le salió el tiro por la culata pero esto también nos va a afectar a los colombianos porque las relaciones internacionales de el subpresidente iván duque y de todo el uribismo estaban enfocadas a trump y obviamente vamos a tener las consecuencias de que el gobierno colombiano haya apoyado a trump con toda y lo haya impulsado en ese tema el castro chavismo en contra de joe biden hubiese utilizado el discurso en contra de gustavo petro de venezuela todo eso es idea del uribismo que le estaba ayudando a la campaña de trump en eeuu para atacar a joe biden esto también lo vamos a ver nosotros o nos vamos a ver afectado los colombianos quién sabe qué vaya a suceder en los últimos dos años del uribismo en el poder ojalá en el 2022 los podamos sacar del poder y estoy convencido que así será pero vamos a leer el análisis que hizo el periodista y analista político ariel ávila sobre lo que viene para colombia y cómo el uribismo y este gobierno ha hecho todo mal en el tema de relaciones internacionales porque obviamente colombia ha mantenido unas relaciones con eeuu bipartidistas es decir con los dos partidos con los demócratas y los republicanos y ahora a estos por no por no utilizar acá insultos del uribismo les dio por apoyar un solo candidato con toda y hasta asesorarlo para que utilizaran ese discurso mentiroso manipulador del castro chavismo en contra de joe biden imagínense imagínense diciéndole socialista a joe biden hombre yo digo de pronto le pueden decir a bernie sanders socialista o todo ese tipo de cosas o castro chavista pero a joe biden que joe biden es como un no sé un fajardo combinado con juan manuel santos alguna cosa así que tira más como para la derecha joe biden ha tenido sus acuerdos con los republicanos cuando estaba en el congreso de eeuu y entonces acusándolo de socialista hombre eso son puras falacias manipuladoras que están intentando utilizar para y eso era asesoría del uribismo hay personas como juan manuel santos que aseguraron que el uribismo estaba asesorando la campaña de donald trump para que utilizara este tipo de discursos en contra de biden entonces ariel avila aseguró que personas cercanas a uribe habrían ayudado a construir el discurso de trump en el que vinculaba al candidato biden y al expresidente obama con el expresidente santos y con el acuerdo de paz con la farc cuestionaban no sólo el proceso de paz sino la propia legalidad de este planteó ariel avila en su columna para el país de españa la campaña reelección de trump también adoptó muy bien el discurso de la ultra izquierda y el castro chavismo el presidente republicano incluso manifestó en un trino que biden es un títere probado de castro imagínense también dijo que era un aliado de gustavo petro que bueno una cantidad de babosadas que se la pasaba diciendo por todas estas razones para avila de fondo la apuesta del uribismo es arriesgada pues tomar partido podría llevar a un castigo de un posible gobierno de biden que prácticamente ya ganó como lo veíamos acá en el mapa de las elecciones por lo menos wisconsin michigan era lo que estaba ahorita disputados en las últimas horas y falta nevada que esto ya prácticamente está ganado para joe biden y ya con estos seis votos del colegio electoral llega a los 270 para declararse presidente entonces según ariel avila podemos esperar un castigo del gobierno de biden pero incluso si ganara trump asegura avila el partido demócrata podría bloquear iniciativas para colombia el respaldo del uribismo a trump es poner en peligro el apoyo bipartidista a colombia y eso es lo que debería hacer colombia es que se la juegan por este tipo de estrategias en este caso apoyar a trump porque son radicales los del uribismo y no saben manejar las relaciones internacionales no saben manejar un país ellos sólo saben dar bala y prohibir todo advierte avila pero sobre todo demuestra la mentalidad tan cortoplacista de la administración duque es como si no entendieran que en las democracias los gobiernos se alternan y al final la cuenta de cobro llegará por el momento el uribismo aprieta los dientes ante los resultados en los eeuu eso era lo que ha estado haciendo el uribismo en las últimas horas apretando los dientes apretando el que ya sabemos para no quedar mal en estas elecciones sin embargo prácticamente joe biden ya ganó estas elecciones sólo con los seis votos de nevada ya se puede declarar presidente de eeuu donald trump ya anunció también que iba a denunciar esto que iba a llegar a la corte suprema de justicia que iba a hacer todo lo posible porque le estaban robando las elecciones pero antes de analizar ese ese untrino que publicó donald trump en donde decía que le habían robado las elecciones recordemos que el embajador de eeuu en bogotá le pidió a los políticos colombianos que no se metieran en las elecciones de ese país así como lo oyen porque resulta que se estaba teniendo información o se obtuvo información que pacho santos el congresista representante de los colombianos en el exterior de apellido vélez entre otros uribistas estaban en florida intentando incidir en las elecciones de eeuu como si en colombia estuviese muy bien visto y se apoyara que un político de otro país venga a ver un ejemplo que vengan políticos de venezuela de cuba a meterse en las elecciones de colombia como lo vería el uribismo estaría muy bien muy bien hecho eso hay que hacerlo en las democracias entonces los uribistas del embajador de eeuu en colombia le puso un tate quieto a toda esta gente para que dejaran de intentar incidir en las elecciones de eeuu porque lo hicieron por todas con todo tipo de estrategias entonces sale donald trump este 4 de noviembre en la mañana a decir que le habían robado las elecciones anoche estaba liderando a menudo sólidamente en muchos estados clave en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas luego uno por uno comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los vertederos sorpresa muy extraño y los encuestadores lo entendieron completamente e históricamente mal a ver rápidamente según analistas expertos en el tema del sistema electoral de eeuu que es bastante complejo eso no es como el colombiano en donde antes de iniciar las elecciones ya se sabe que quién ganó las elecciones o sea así funciona el sistema electoral colombiano pero bueno en eeuu en esta ocasión se permitió de manera amplia el voto por correo es decir los republicanos salieron presencialmente a votar que eran los que estaban votando por donald trump mientras que muchos demócratas votaron por correo y esos votos apenas estaban contando es decir el día de ayer martes 3 de noviembre los primeros votos que llegaban y que se estaban contando obviamente era para donald trump por eso cogió ventaja y tenía ventaja en estados claves sin embargo después empezaron a llegar y a contarse los votos por correo y por eso se dio una vuelta tan vertiginosa de estas elecciones que prácticamente ya le dieron la pues ganó joe biden por ese tema del voto por correo según algunos analistas entonces donald trump va está utilizando eso porque él estaba en contra del voto por correo y los republicanos obviamente no iban a votar por correo sino que lo hicieron los demócratas y por eso se contaron primero los votos de donald trump y después se llegaron empezaron a contarse los votos de joe biden entonces eso va a ser utilizado por trump para decir que le están haciendo fraude que le robaron las elecciones y que él venía ganando desde el martes y que hoy miércoles le dieron la vuelta a todo y que se la iban a robar obviamente eso va a ser apoyado por el uribismo pero veamos casos de uribistas que ya en la noche del 3 de noviembre estaban diciendo que trump había ganado como este tal sergio que es un misógino en este momento trump amplía su ventaja en sufragios 4 millones de votos por encima de su competidor biden según proyecta el washington post y sus analistas la y sus analistas la reelección de trump es una realidad hoy gana trump decía este señor muchos uribistas también andaban en eso pero cabe recordar qué era lo que pasaba y por qué se estaba hablando de la incidencia de los uribistas en el voto latino por lo menos los uribistas que se encuentran en florida el senador iván cepeda acusó a pachito santos el 26 de octubre de estar intentando incidir en la en las elecciones también pues se informó sobre lo que había dicho el embajador de colombia en estados unidos en de estados unidos en colombia en contra de los políticos que estaban intentando incidir allá entonces pachito respondió este tipo de aseveraciones evidencia una vez más el estilo clásico de iván cepeda versiones falsas con las que pretende generar efectos políticos para que los aplaudan para que lo aplaudan los que todavía le comen cuento los juzgados están llenos de pruebas tan imaginativas como esta dijo pachito y tan curioso que este tuit lo publicó desde florida y se le estaba acusando de estar en florida intentando incidir en las elecciones él lo negó diciendo que no habían pruebas y el tuit que publicó lo hizo desde florida imagínense entonces toda esta gente debe estar en estos momentos mejor dicho en una lloratón increíble también trump en una entrevista para el tiempo aseguró que uribe era un héroe que impidió que colombia se convirtiera en venezuela que esa era la narrativa que el uribismo asesoró a trump para que utilizara en contra de biden y utilizar a gustavo petro como un supuesto socialista y comunista para hacer campaña en eeuu antes de finalizar quiero decirles el hecho de que gane joe biden no es que vaya a mejorar nada en colombia no es que vaya a cambiar muchas cosas porque joe biden es prácticamente un continuismo de muchas cosas de donald trump cambiará por lo menos el acuerdo de parís por el clima en las no sé temas nucleares con con corea del norte el tema de migración puede flexibilizar flexibilizarse un poquito pero no es que vaya a cambiar gran cosa porque joe biden es un continuista es lo mismo entonces a ver es como cuando dicen acá ese dicho en colombia entre dos hijo de tantas que están lanzándose a unas elecciones hay que escoger el menos hijo de tantas que en este caso el menos loco el menos barra brava como decía samper por ahí de duque es joe biden sin embargo desde ya lo digo no es que vaya a cambiar gran cosa o que joe biden represente un cambio represente algo muy distinto a donald trump o que vaya a ser lo mejor para colombia eso sí ha dicho que va a tratar de evitar o de echar para atrás el bloqueo a cuba ojalá también eche para atrás el bloqueo a venezuela para empezar a hacer cambios a motivar cambios en esos países que salgan del socialismo comunismo y todo este tema y que empiece una nueva era para para nuestras regiones que dudo mucho pero pues hay que tener la esperanza todavía con todo este tipo de políticos que hoy por lo menos joe biden llega a la presidencia de eeuu y el uribismo queda entre la espada y la pared por haber apoyado a donald trump así están las cosas colombianos estaremos al tanto de qué sucede nos vemos en la próxima adiós